Yo no sé por qué, no puedo olvidar lo que fue No sé resignarme, a no volverte a ver Ya lo ves, ya me, con cada rincón de mi ser Te di lo mejor de mi vida, mis sueños y mi fe Y yo no sé olvidar, como lo hiciste tú Te has quedado clavada en mi pecho, como si fuera ayer No sé cómo arrancar tus besos de mi piel Eres tú mi obsesión, mi tormentor y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida por verte otra vez Yo no sé, tal vez, llevarte por dentro será La forma de hallarte pasa en mi soledad Ya lo ves, ya me, amar sin medir fue mi error Pero es imposible que entiende el corazón Y yo no sé olvidar, como lo hiciste tú Te has quedado clavada en mi pecho, como si fuera ayer Te has quedado clavada en mi pecho, como si fuera ayer No sé cómo arrancar tus besos de mi piel Eres tú mi obsesión, mi tormentor y nada puedo hacer Yo daría hasta mi vida por verte otra vez No sé olvidar No sé olvidar No sé olvidar No sé olvidar Gracias.